Estamos mañana con las carreras de la Rinconada listos a correr las participantes de esta competencia La largada es mala para el ejemplar Danesca, Sofía, queda en el último lugar Princess Raids y Grand White Moon vienen tomando la delantera El tercer puesto viene avanzando por la parte central de la pista, Linda Sonrisa El cuarto lugar viene corriendo la yegua Azucena, del primero al cuarto lugar hay cuatro cuerpos En el quinto puesto viene mejorando la yegua Oriana Queen Posteriormente trata de avanzar a Bola Nancy, Leonera Samantha Más atrás viene apareciendo por la parte central de la pista la yegua Remadora Y también la tita y se está quedando en el último lugar el ejemplar Danesca, Sofía Está dominando Grand White Moon, la competencia número 7 En el segundo lugar viene avanzando la yegua Linda Sonrisa En el tercer puesto Princess Raids, en el cuarto lugar corre la yegua Azucena Del primero al cuarto lugar hay cuatro cuerpos Se está dominando la Grand White Moon dominando a Princess Raids Cuando vienen girando así la última curva Grand White Moon dominando en el segundo lugar viene atacando la yegua Linda Sonrisa Por la parte exterior de la pista pero Grand White Moon El número 7 está firme, sólida en la punta el número 7 Grand White Moon la alcanzarán después de la raya No puede perder Grand White Moon ni ganó Grand White Moon Segunda Bola Nancy, tercera Linda Sonrisa, cuarta Princess Raids En el quinto Remadora En el sexto lugar corre, llegó la yegua Azucena Más atrás Miss Coral Posteriormente entre las últimas Leonera Samantha La yegua número 11 Oriana Queen Entre las últimas el número 4 lo llevo a Doctora Woman número 4